¿Qué tal Pokémaníacos? Hoy les hablaré sobre un objeto muy interesante de obtener, el Huevo Suerte. El Huevo Suerte o Lucky Egg en inglés es un objeto introducido en la segunda generación que equipado en un Pokémon hace que éste gane un 50% más de puntos de experiencia en combate. Este objeto combinado con un Pokémon intercambiado ayuda bastante al crecimiento rápido de los niveles. El Huevo Suerte es muy útil por lo que no es un objeto fácil de conseguir, al menos en las primeras generaciones, así que te voy a mostrar todos los métodos de obtención en cada juego de Pokémon. Obviaremos los juegos de primera generación ya que en estos no eran posibles equipar objetos, así que pasamos a Pokémon Oro, Plata y Cristal. La única forma de conseguirlo es a través de Chainsies salvajes. Estos Pokémon llevan el Huevo Suerte equipado con un 5% de probabilidades de tenerlo, así que debes capturar muchos Chainsies hasta encontrar uno que lo lleve o quitarle el objeto en batalla con el movimiento ladrón. En la segunda generación ladrón es un movimiento que solo se aprende por MT, es la MT-46 y se puede conseguir dentro de la guarida del equipo Rocket en Pueblo Caoba. En estos juegos Chainsies tiene 1% de probabilidad de aparecer en las rutas 13, 14 y 15 de Kanto, así que debes tener en cuenta de que podrás conseguir el Huevo Suerte luego de haber completado la Liga Yoto y haber viajado a Kanto. Teniendo en cuenta la probabilidad de aparición y de que lleve el objeto equipado, la probabilidad de encontrar un Chainsies con este objeto en una de estas rutas es de 0.05%. Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja. Al igual que en la segunda generación, en estos juegos solo podrás conseguir el Huevo Suerte a través de los Chainsies, aunque ahora es algo más complicado, ya que los encuentras en un lugar especial y no podrás tener batallas normales contra ellos. Este lugar es la Zona Safari, donde tienes la opción de lanzar vallas, rocas o pokeballs, que complican mucho el tema de la captura y pueden hacer huir al Pokémon. A diferencia de la segunda generación, aquí no podemos usar ladrón o antojo para robar el objeto, así que debemos capturarlo. Chainsies tiene 1% de probabilidades de aparecer en la hierba de la entrada de la Zona Safari y en la zona norte a esta tiene 4% de probabilidad, por lo que es mejor buscarlo en esta segunda zona. Lamentablemente la probabilidad de que uno de estos Chainsies tenga un Huevo Suerte es de 5% y de capturarlo de un 8.8%. Por lo tanto, la probabilidad de encontrar un Chainsies en la segunda zona, capturarlo y que tenga equipado el Huevo Suerte es de 0.018%. Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda Lamentablemente en estos juegos no es posible obtener el Huevo Suerte a través de la captura de un Chainsies, ya que estos no aparecen de forma salvaje. La única forma es a través de un intercambio luego de haberlo obtenido en Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja, donde deberás haber entregado el Rubí y Zafiro a Celio para que te dejen intercambiar en estas dos regiones. Otra opción es que alguien con Pokémon Rubí, Zafiro o Esmeralda, que ya cuente con el objeto, te lo intercambie. Finalmente tenemos la oportunidad de conseguir este objeto a través de un intercambio con Pokémon XD Tempestad Oscura. Después de ganar por primera vez en la Torre Coliseo, la esposa de Egon te dará una misión que al completarla obtendrás como recompensa el Huevo Suerte. Diamante, Perla y Platino. La cuarta generación sigue la misma mecánica de encontrar el Huevo Suerte equipado en los Chainsies, por lo que si queremos encontrar uno tenemos que ir a la Ruta 209, Sur de la Ruta 210 o el Jardín Trofeo. Este último luego de tener la Pokedex Nacional. En estos lugares la probabilidad de encontrar un Chainsies es de 5%, por lo que es un poco más fácil. La probabilidad de que uno de estos lleve equipado el Huevo Suerte sigue siendo de 5%, por lo que al final nuestra probabilidad de encontrar un Chainsies con Huevo Suerte en Sinnoh es de 0.25%. Eso sin contar el uso del Poké Radar, ya que en Pokémon Platino se puede aumentar mucho la probabilidad de aparición de Chainsies haciendo cadenas con este objeto clave. Ya habiendo encontrado un Chainsies podemos usar Ladrón o Antojo para quitarle este objeto o simplemente capturarlo. Pokémon Heart Gold y Soul Silver. Finalmente la forma más práctica de conseguir el Huevo Suerte sin cadenas, pero también a través de la caza de Chainsies es con el uso de las manadas Pokémon, que se comunican por el programa de radio del Profesor Oak en el Pokégear. Esto luego de pasarse la Liga Pokémon y estando en la región de Kanto, ya que esta manada de Chainsies aparecen en la ruta 13, dando un 40% de posibilidades de aparición. También aparecen en la ruta 14 y 15, pero con un 1% de probabilidad, así que no es conveniente. Por lo tanto, la probabilidad de encontrar un Chainsie con Huevo Suerte equipado al entrar en la hierba es de 2% usando este método, ya que la probabilidad de que un Chainsie lleve equipado el Huevo Suerte sigue siendo del 5%. Pokémon Negro y Blanco. A partir de aquí la obtención del Huevo Suerte se facilita bastante, en el caso de estos juegos lo obtenemos en medio de nuestra aventura al llegar a la Cueva Electrorroca por parte de la profesora Encina. La segunda forma de conseguirlo es solo en Pokémon Blanco en el Bosque Blanco a través de la captura de Happiness, los cuales también cuentan con una probabilidad de 5% de llevarlo equipado. La tercera opción es a través del uso de la habilidad recogida con un Pokémon que tenga entre el nivel 41 hasta el nivel 60, con 1% de probabilidad de conseguirlo. Finalmente también es un objeto aleatorio que se puede conseguir hablando con el Buscatesoros todos los días en la ruta 13. En Pokémon Negro 2 y Blanco 2, cambia el momento en el que la profesora Encina te regala este objeto, ahora es el llegar a la Torre de los Cielos. Pasamos a la sexta generación con Pokémon XE, lo podemos conseguir fácilmente al hablar con una chica en el hotel de Ciudad Tempera y equipado en los Chainsies de la Safari Amistad con una probabilidad del 5%. Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alpha. En los remakes de Rubí y Zafiro podemos encontrar un monte espejismo al norte de Ciudad Algaria donde aparecen happiness salvajes, estos llevan también el huevo suerte con un 5% de probabilidad. Pokémon Sol y Luna. Luego de haber superado la liga Pokémon y hayas registrado 50 Pokémon en la Pokédex, el profesor Kukui te entregará el huevo suerte en su laboratorio. Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna. Al igual que en Sol y Luna, el profesor Kukui te entrega el huevo suerte en su laboratorio luego de cumplir los requisitos ya mencionados. Además lo llevan equipado los Blizzies que llegan como refuerzo de los Chainsies de arbustos en la llanura de Pony con una probabilidad del 5%. Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee. Debido a que desactivaron la mecánica del equipamiento de objetos para hacer el juego más simple, el huevo suerte no existe en estos juegos. Pokémon Spy y Escudo. Luego de ser el campeón de la región de Galar debes llevar tres veces un encargo de comida del restaurante El Espigón en Pueblo Amura a personas que viven en ese mismo lugar. Finalmente obtendrás como recompensa del Chef el huevo suerte. Listo, espero que les haya servido esto. Por mi parte recomiendo buscar este objeto solo si estás interesado en el uso post-game para subir de nivel y completar la Pokedex, especialmente de la segunda hasta la cuarta generación, ya que como vieron para tenerlo al inicio de la aventura es solo mediante intercambio. Espero que les haya gustado este video y me despido, recuerden que pueden seguirme por Twitter y Facebook para más videos. Adiós.